Bien, pues hoy tenemos en el plató de Televisión San Pedro, Sintonía San Pedro, aquí en Sintonía con una persona muy querida para mí de hace muchísimos años, una de las primeras personas que conocí y siempre ha seguido igual en su misma línea y eso que, bueno, sus triunfos son muy grandes. Hoy ya estábamos comentando un ratillo que realmente es una persona de Hollywood, porque es verdad que le trabaja a todo lo famoso, a toda la persona importante, se va a Miami, se va ahí, tiene muchísimas cosas que contar, que transmitir y a mí ya me hubiese gustado que hubiese estado aquí en muchas ocasiones, pero bueno, tenemos que dejar que hay un espíritu libre como el de Patricio cuando él quiera, sabe que es su casa y tiene las puertas abiertas. Bienvenido, Patricio Moreno, un gran artista también además que estudiaste Bellas Artes y que siempre lo tengo en mente. ¿Cómo estás? Sí, he terminado Bellas Artes ya allí por el año 86, 85 y por eso me vine a España con la exposición del poeta Federico García Lorca y entonces ya me enamoré de Andalucía, de su luz, de su gente, me quedé, ¿no? Para mí Andalucía encierra hasta el día de hoy un misterio, ¿no? Que es la hermosura de su simple belleza, ¿no? Porque nosotros que no hemos conocido el mar, cuando venimos aquí vemos el mar, las casas, la gente, su gente, ¿no? A mí la gente de la costa me recibe muy bien, me quiere mucho por donde voy, me paran, me dicen, ¿no? Yo pienso que San Pedro de Alcántara, que en este caso es mi pueblo querido, ¿no? Yo soy de adopción sanpedreño, pero me encanta el casco antiguo de San Pedro y su gente, ¿no? Eso es como vivir con amigos, como que nos encontramos en la calle, nos vemos, y que no hay esa cosa, o sea, no será lo que tienen los pueblos, o en el canto del pueblo, ¿no? De verdad que llevas aquí mucho tiempo, y lo que yo decía, que te has mantenido siempre en tu misma línea, siempre vas, siempre elegante, siempre te vea cuando te vea, siempre estás, siempre en un punto, y eres cordial con todo el mundo, y eso realmente es lo que la persona es realmente, ¿no? No tanto superficial. Yo pienso que hay que saber estar en la vida, ¿no? En la vida hay que ser agradecido primero, vivir en el medio de comunicación, tú lo sabes, porque yo te he conocido ahí, te he conocido trabajando mucho, muy duro, de día y de noche, te acordarás cuando trabajabas allí en la televisión, y fuiste una persona que subiste a mi camino, ¿no? Y eso es admirable en las personas, porque nosotros somos como autodidactas, porque en realidad no hicimos una carrera de televisión, ¿no? Y yo aprendí con gente muy importante como Oscar Horacio, tú sabes que Oscar Horacio quería mucho semillero, ¿no? Y Oscar a mí me enseñó muchas cosas en corto tiempo, que yo luego las fui aprovechando, más la experiencia, ¿no? La cámara es algo que te enamora, pero también te esclaviza, y decir la verdad, y transmitir, y muchas horas de pie, eso es muy difícil, ¿no? Pero pienso que nunca hay que perder, yo no sé, de dónde es uno, cómo viene, para dónde va, lo que tiene que dar, porque en esta vida vamos a estar de paso, no nos vamos a llevar ni siquiera la fama. O sea, nos vamos a llevar, eso sí, los buenos recuerdos, ¿no? María Teresa de Calcuta dice, no permitas que nadie sea parte de ti, sin haber sido confortable, feliz, o completamente complacido. Eso es lo que yo trato con la gente, ¿no? De que se vaya complacida de mi vera, ¿no? Porque tú estás viendo que yo soy lo que ves, no hay otra cosa. Entonces, la gente eso lo ve, lo nota, lo palpa, ¿no? Y eso me ha ayudado mucho. El trabajo y el esfuerzo al final no recompensan, veo, el trabajar día a día como las hormiguitas, al final no, como una hormiguita, ahí día a día con el trabajo. Y así se me salió también, ¿es verdad? Paso 18 años así, o 20, y aquí estamos, ¿no? Eso tiene mucho que decir, ¿no? De todos nosotros que hemos sabido reciclarnos, y hemos sabido aguantar épocas malas, más buenas, menos buenas, pienso que eso dice mucho de nosotros. Sí, sí. Patricio, la evidencia, la futurología, la astrología, todo esto es un don y también es un arte, ¿no? Es un arte y hay que estudiar todos los días, porque para estar hay que juntarse con otra gente que tiene un poder parecido a tuyo o no, que es más espiritual. Yo siempre trato de reunirnos con gente que hace relajación, que hace yoga, que hace meditación, que tiene un espíritu trascendental, así el más allá, y que alimenta casualmente eso, el espíritu, ¿no? Yo trato de aprender de nosotros, ¿no? Porque siempre callándote aprendes más que uno mismo, porque uno es la esponja que absorbe y luego lanza sobre los demás, ¿no? Yo tengo esa seriedad, creo que me caracteriza esa seriedad. Tengo una gente en la muy extensa, aparte de hablar idioma, me hace llegar a otro público que es extranjero, no solamente español, y me hace sentirme bien porque la gente se va conforme, se va bien, vuelve, pregunta. Lo que pasa es que estamos viviendo épocas difíciles, que más allá de ser viviente o no, tienes que saber aconsejarle bien a la gente y la experiencia de tantos años de una puerta abierta a la calle la tienes que volcar en nosotros para ayudar más que nada, ¿no? A veces la gente necesita un llamado de atención o necesita un cuidado para ti o no te lances tanto a esa piscina que no tiene nada de agua, ¿no? En general, la posibilidad de hacer cosas con los demás te lleva a un aprendizaje no solamente con ellos, sino para ti mismo, porque tú aprendes a través de la gente, ¿no? Hoy vamos a tocar un tema que a mí me encanta y si te apetece, Patricio, porque yo tengo en tu casa y puedes hacer y deshacer lo que te gusta a ti porque quiero que estés a gusto también y te sientas bien aquí. Entonces, los sueños sí es un tema muy bonito porque uno mismo incluso se puede interpretar sus sueños y llega uno a recordar y a saber cómo uno sueña la parte de la vida que uno ha tenido, lo que recuerda porque claro, el sueño tiene varias partes y algunos son, fíjate, en el Nuevo Testamento, en la Biblia algunos son hasta proféticos, ¿no? Algunos de los sueños. Los sueños existen ya de la época de los faraones y había escribas que eran escribas de día y durmientes de noche. Tú ibas y le decías a esa persona que era escriba porque tú no escribías y le decías que soñara en tu nombre y soñaba por ti y normalmente en aquella época, en aquel Egipto de pleno auge que se creía en la reencarnación y en el más allá la gente tenía mucho miedo a la muerte más que nada, las manifestaciones del sueño eran saber aquellos pasajes de los dioses de Horus en este caso, cuando iban pasando las puertas una vez que tú te habías ido, iban pasando las puertas y tenías que pasar al más allá, ¿no? Ese miedo de ese laberinto, que era lo desconocido hasta llegar a la puerta del más allá por eso, tú sabes que ellos se marcaban con todos sus enseres inclusive hasta con su gato era todo un misterio entonces, más que nada, ya en aquellos años antes de Cristo había personas que descifraban los sueños normalmente a mí la gente me lo pregunta mucho porque ya sigo en freudas estudiando las características del sueño y hay como unas fases cuando tú empiezas a dormir que el inconsciente se despierta y el consciente se duerme y hay todo como las palpitaciones, el sudor el cuerpo se purifica y al mismo tiempo tus ojos hacen como que tú ves y vivencias el sueño, ¿no? por eso hay una fase ERM que es rápido movimiento de ojo porque te empiezan a girar las esferas del ojo porque tú estás como vivenciando ese sueño es curioso porque te hubo entendido, perdona Patricio que incluso los ciegos también sueñan, todo el mundo y sueñan hasta en colores la gente que por ejemplo es galtónica que no sabe los colores como son dicen que ven los colores, ¿no? es curioso, ¿eh? es una cosa interesantísima, ¿no? lo del sueño y como nosotros vamos alimentando el subconsciente nos vamos a dormir y ese subconsciente se despierta y todos aquellos miedos, ansiedades felicidades, injusticias que hemos pasado durante el día los temores, el miedo todo eso pasa adentro al consciente se duerme y el inconsciente lo vive entonces lo estás viviendo como si estuvieras vivo aunque tu cuerpo está descansando tu mente continúa viva, ¿no? normalmente la gente sueña aquello de los cabellos que se caen el agua es sucia, los dientes y eso significa que cada cosa es una cosa diferente ya que no es malo es que suena como malo, ¿verdad? que se te caigan los dientes que tal, sueña como verdad que no es muy bueno el caerse en los dientes es un pensamiento antiguo y alcaico que se llama normalmente cuando nosotros estábamos en la época de hecho así como si mordieron el manzano porque estábamos en la época de comer las frutas y las hortalizas o en el paleolítico que luchábamos para comer la carne si tú no tenías los dientes o la boca sana no vivías mucho tiempo y en esos años no había dentista entonces todo lo que es la boca es lo primario es la mama de mi mamá es lo primero que yo agarro en la vida para agarrarme a la vida entonces aquí está lo primario normalmente cuando eso se rompe o soñamos que están partidos o nos aprietan mucho los dientes son situaciones de dificultad en la vida cotidiana que tenemos que superar a veces dicen que a la ausencia de dientes la desaparición de una persona querida puede ser cierto y es lo contrario de soñar con alguien que se muere porque se le alarga la vida no es necesidad de estar con esas personas el agua es todo lo que es nuestro espíritu si no soñamos que se nos inunda la casa no estamos bien espiritualmente aunque no es parece que le han leído el sueño a Pepe porque es que últimamente soña con mucha agua inundación, mucha agua, mucha agua ahora vamos a saber Pepe, poco oído a lo que te dice Patricio el agua turbia no es bueno el agua barrosa o sucia no es bueno pero si es transparente y nos inunda es positiva si nos bañamos en un río o en un mar es más positiva aún porque nos estamos limpiando de un problema ¿y las inundaciones? cuando se inunda es un gente demasiado responsable que no abarca todo el día todos los conceptos de lo que quiere llegar no llega, no llega no llega y se preocupa porque faltó el botoncito final la frase final no quedar bien con alguien le parecería como mal quieren cumplir con todo el mundo normalmente cuando pasa eso de inundarse a veces el trabajo lo inunda él o la responsabilidad después te dije lo del coche no te lo dije pero te lo cuento el coche y la bicicleta el coche normalmente somos nosotros mismos hay gente que me cuenta que sueña que pone la marcha da el contacto a la llave de inyección y ya arranca pero no se mueve no se mueve pone la primera y no se mueve o es automático va hacia delante de la palanca y no se mueve y acelera y siente que el caño de escape como vibra y el motor y todo pero no se mueve normalmente los coches somos nosotros si estamos atascados significa que no nos movemos hay una situación que no depende de nosotros sino de otros y entonces el coche significa movimiento en cambio la bicicleta es un esfuerzo físico si nosotros subimos la cuesta es positivo si bajamos muy rápidamente habrá acontecimientos que van muy rápido y si de ahí vivimos que no nos movemos estamos en una situación embarazosa o determinada que no sea buena como dificultuosa que queremos movernos y no podemos entonces no depende tampoco ya de nosotros sino que ya depende del entorno de un jefe normalmente como ahora se vive este estrés del trabajo que tú sabes si hoy día va a tener y si va a volver si vuelve al trabajo y no está la gente tendrá más de uno a este sueño porque significa las altas esferas significa mi jefe significa ese tipo de problemas en la vida laboral bueno hay tantas cosas que se puede uno soñar uno de la vida cotidiana y otras cosas que realmente puede ser muy moritoria que son tantísimas que digo yo las pesadillas que nos aducen las pesadillas o quizás tener pesadillas muy frecuentemente es problemas de salud porque no hemos dado un activo herramiento de comida para cenar no hemos hecho ejercicio que puede significar lo que son las pesadillas a veces uno se cae o vuela o se tiene pesadillas desagradables sueños que van andando y se caen en un vacío eso es una tensión continua de una ausencia de autoestima también o mucho estrés como explicaba antes pero es el miedo arcaico tú cuando eres niña registras cosas de los miedos el miedo al señor de la bolsa el miedo al cuco el miedo a la araña el miedo al señor de la oscuridad al vampiro y muchas cosas eso nos queda como un miedo arcaico metido en el cuerpo que cuando estamos en un momento de estrés soñamos con algo con algo tenebroso o con una pesadilla que yo quiero levantar que no puedo me vienen persiguiendo y yo no puedo moverme son situaciones de encontrarme como agobiado y al mismo tiempo impotente por no poder dar ese paso esa impotencia porque no está a mi alcance entonces la registro a través de la pesadilla normalmente sudamos hemos vivenciado eso como muy real y nos levantamos la gente despierta a veces que parece que ha pasado realmente luego volar es otra cosa diferente volar significa movernos a través de de la vida pero son insatisfacciones que tienen que ver con el con la algunas sexuales y otras también no me encuentro del todo bien para salir adelante entonces me encuentro me encuentro por encima de todos los demás y es positivo porque yo veo toda la ciudad veo a los otros pequeñitos los veo así como que yo estoy por encima y eso también es positivo volar es positivo depende del sueño cada sueño se personaliza y cada sueño es diferente por eso hay que ver en particular como es esa persona como es su carácter y como es en realidad bueno estaba hablando de Carderón de la Barca que era una de sus obras que escribía el rey sueña que rey y soñando gobierna hace todas las cosas da órdenes y tal sin saber que tiene que despertar de la muerte o sea que los sueños siempre entonces grandes escritores los sueños sueños son el Carderón de la Barca lo decía y en su escrito a veces no yo pienso que si no pusiéramos un poco de fantasía en la vida y en el sueño que difícil sería que yo creo que yo creo que vamos totalmente además que verdad que y hay gente que tiene sueños premonitorios quiere decir que sueñan con exactitud el lugar donde están y como ha sido por eso yo les recomiendo siempre a la gente que por ejemplo sueñe y quiere acordarse de ese sueño o con un familiar que no está eso porque hay gente que dice yo no sueño nunca es que no sueño eso no es cierto soñamos todo y lo puede lograr a ver recomendaciones como se puede hacer uno se va a dormir pensando en eso y deja cerca de la mesita de noche un blog en blanco y un boli cerca porque dice no después lo voy a apuntar porque yo me voy a acordar y al final no te acuerdas nunca porque siempre hay cosas que te fallan la memoria o te falla tú dices tales detalles hay que apuntarlo todo porque la forma de ver las cosas la posición el color si era más cerca más lejos más chico más grande todo eso nos da una reducción de la realidad que te estás viviendo ahora y de qué puede pasar luego pero es interesante saber apuntar al otro día la gente lo apunta y entonces se encuentra muy satisfecho porque realmente pueden establecer contacto establecer contacto con personas que ya no están yo sí creo eso también y pienso que hay gente que se queda sin muchas cosas que decir o el simple hecho de que a veces sentimos de que esa persona nos mira y nos habla pero nos habla con la mente no con el lenguaje quiere decir que no hace falta que nos pongamos a hablar simplemente sabemos que esa persona nos guía nos está ayudando y espiritualmente está cerca a nuestro porque la materia se quedará aquí pero el espíritu se tiene que ir bueno hablamos al principio de esa vida tan amplia tan viajera con los famosos y bueno pues tú sí que has ido y tienes contacto directo con ellos ¿cómo realmente son los famosos? ¿cómo son esta gente? ¿realmente son personas normales viven una vida normal? ¿tienen sueños normales como tenemos nosotros? cuéntame un poquito ¿cómo esa experiencia tuya que la vives tan de cerca? ¿cómo se vive? yo soy conservador de sus secretos ¿no? porque yo soy como no, no quiero como cuente secretos sino como eso en general no, lo sé, lo sé yo sé que tú eres muy respetuosa y una profesional como la boca de un pino muy detenida para esas cosas y calcula muy bien las preguntas simplemente te digo de que soy como su su confesora en parte soy como el poseedor de sus secretos y soy también como el que de una manera u otra le aconseja ¿no? y esa persona que era sorprendida porque dice ¿cómo puede ser que esta persona sepa detalles tan íntimos de un número de un lugar de un sitio y que sepa tantas cosas interesantes de mi vida que no las sabe nadie porque la gente famosa tiene una vida pública que por eso es pública y tiene una vida privada ¿no? entonces también sufren sus angustias y tienen sus miedos y son como nosotros al fin nada más que están en una serie de trabajos y de cosas que son son otra profesión su profesión le dice que eso pero son tan tan fuertes como nosotros tan débiles como nosotros y tan maravillosos y tan simples como nosotros ¿no? había un problema de trabajo me imagino también se están contando para una película de amores que somos personas familia salud ¿no? ante todo somos todos personas ¿verdad? y bueno cada uno con la vida de haber llegado a ese sitio porque mucha gente una gran amiga mía como es María Bravo que son encantadores tus abuelas de la familia Bravo son gente muy querida para mí toda la familia que bonita luce la gala ella sí ella trabaja mucho María es una persona profesional trabaja muchísimo en la casa su hermano Alfonso Carmen Bravo que es otra divina muy buena gente también trabaja con ella con la vida aquí la hermana ellos saben ocupar un segundo plano no salen o sea se ponen en una distancia determinada porque saben que la que tiene la vida pública y la que está en Hollywood es su hermana pero bueno su padre su madre son gente muy entrañable muy cercana verdad los padres son encantadores lo vimos en la apertura nueva de la inmobiliaria de su hermano Alfonso de Bravo que como es amigo mío le hago publicidad pues sí que es verdad que la inauguración de la vida de Mar ya estaban los padres también y fueron encantadores Antonio y Ángel que te digo de esa señora antigua que muy mamá con sus hijos yo que sé siempre está con los hijos como si tuvieran todavía 15 años como la gallina con los pollitos que era de cerca para mí Ángel es una persona muy especial cocina muy rico estar en su casa es encantadora recibiéndote en su simpleza y en su grandeza como mujer y las cosas y las cosas que dice a veces porque te dice cosas y tú dices cómo puede ser que la experiencia de la vida le lleve a decir eso a veces como una filósofa yo le digo tú tenías que escribir la historia de tu vida y si tú le digo Carmen Carmen que es la que escribe que lo de la familia tiene que escribir la vida lo hace muy bien ¿te acuerdas la que estaba interpretando aquella que gracioso Salma esa novela de Salma con actores buenísimos y uno de aquí de San Pedro Rosillo que es de aquí de San Pedro que si te la vemos fue muy divertido el corto en Madrid fue muy interesante para mí fue una experiencia muy especial porque yo siempre he trabajado de aquí de fuera no detrás de la cámara y ayudar a Carmen en eso para mí fue un trabajo duro para colmo era la primera vez pero como ella le toca todos los palos porque Carmen puede actuar puede escribir puede iluminar puede mover un mueble puede a último momento cambiar algo en el guión o sea una persona se suelen consultar momentos claves para hacer algo que se quiera hacer no sé según los astros y todo a veces hay momentos propicios para iniciar un nuevo trabajo o un nuevo proyecto o sea el que sea hay realmente días claves para desarrollarlo se suelen consultar también es bueno ahora que haga esto cambio ahora de no sé qué si la gente me pregunta igual que para cuando se casa si es mejor la fecha para esta época o si no si es mejor la fecha para casarse para construir una casa la orientación el Feng Shui cuando la casa está sin construir el terreno el terreno baldío y ya cuando la casa empezó a construirse no que está el primer amazon hecho la primera estructura si me consulta mucho la gente eso imagina a los extranjeros los españoles son más reacios el español es más reacio es más difícil el español de entrar ahora con el Feng Shui y decir esto que dice que la energía chi y la energía chi y que si esto es cortante o no es cortante si es favorable o no y si que funciona todo eso funciona si yo no voy a mentir me llaman yo como si fuera una consulta y también he ido a casas que están encantadas o a casas que no se han movido o se mueven las cosas o está siempre negativa y ha habido una persona enferma largamente o el espíritu de una persona si la gente me consulta cosas no es curioso resulta también esto ya comentándolo como amigos también yo resulto en Marbella un centro que se comercial que abrieron cerca de la playa que aquello no funcionó y aquello fue una ruina para todo lo que se metió en ello y bueno al final me contaron gente antigua que habían hecho ese edificio que se habían encontrado era un cementerio que ahí fusilaban a la gente y que se encontraron bueno eso lo sabe todo el mundo de aquí yo no lo sabía pero si me contaron y yo decía pero puede ser que todo esto verdad estas energías hagan que porque el sitio es fantástico a lo de la playa que esto no funcione como que se quejasen de oye que para mí levanta aquí esto de respetar nuestro silencio la gente sabe los antiguos saben igual que los antiguos saben donde hay agua con una varita de un palito encuentran agua hay muchas cosas estamos en una era y en un momento en que todas estas cosas sutiles las energías sutiles la espiritualidad y estamos moviendo cosas muy importantes en este siglo y hace poco alguien me preguntó por un reportaje para una televisión lo del 2012 el fin de año ahora para diciembre del 2012 eso los mayas que según los mayas ese año es el último a ver qué fina Patricia me interesa mucho tu opinión sobre este tema yo pienso de que no los mayas eran un pueblo sumamente matemático tenían una civilización muy avanzada inclusive más que Egipto en aquella época y comparando una civilización con la otra pero ellos habían predicto el fin de una era en que la gente se iba a volver así porque nosotros ahora somos vistas en la del consumismo esta sociedad está viviendo una erupción del consumismo de un dinero que no era nuestro que nosotros hemos gastado creyendo que era nuestro era del banco y nos hemos sumido en lo material necesito esta casa necesito este coche necesito que esto sea mejor que lo tuyo necesito esto más grande que tú necesito la posibilidad de hacer esto y no lo tengo no es solamente lo material sino que la gente se ha olvidado mucho de lo emocional y de lo espiritual este es el cambio de siglo este es el cambio de mentalidad tú sabes que están naciendo niños muy especiales con mucha intuición una era de niños que ya parece que el niño sale hablando solo con muy corta edad el niño es muy inteligente inclusive niños súper dotados tenemos en estas generaciones que ha hecho que cambiemos mucho la manera de ver de sentir y percibir las cosas porque nosotros somos como frustrados porque cuando nosotros vemos las cosas siendo niños vemos un espíritu un ala un ángel lo que fuera nos dicen eso no está bien eso olvídate mi niño está viendo esto entonces le cerramos ese canal que nosotros tenemos para hablar y para comunicarnos que es nuestro sexto sentido normalmente los mayas creían todo eso creían en el poder de la luz en el poder del sol tú sabes que es cuando más cerca del sol estamos ahora el hombre tiene que rendir cuenta de lo que ha hecho ha hecho mucho estropicio en el planeta y sigue haciéndolo y sigue haciéndolo ahí sé cómo está los polos se están derritiendo el polo sur eso hace que la temperatura cambie el agua cambie se suma la densidad del agua la cantidad lluevan y la sequedad de la tierra sea más seco del planeta en una parte y demasiado húmedo en la otra entonces todo esto también ese pequeño equilibrio del pequeño planeta que si nosotros nos ponemos a ver ya no como un astrónomo ni como un astrólogo que somos como la cabeza de un alfiler en ese universo inmenso donde vivimos la tierra es la cabeza de un alfiler y a veces nos creemos que podemos estar aquí solos yo creo que hay otras civilizaciones también y tengo la sensación que cuando vienen aquí vienen al pasado no vienen al futuro en Marte si hay agua hay vida como ha dicho así que somos los más atrasados así que el mundo no se acaba el mundo va a seguir lo que pasa es que tenemos que aprender a vivir en este karma y a vivir así como estamos ahora a saber respetar al otro y la concientización del reparto de los bienes y no que haya cuatro señores que tienen todo en sus manos y otros cuatro millones que no tienen nada eso es tremendo pero fíjate que nosotros aquí en este país todavía estamos bien vivimos bien pero en otros países fíjate que desigual en la India por ejemplo en los países árabes que desigual como vive el gobierno que la gente no se roba el grifo no nos vamos a los dientes y hacemos un té y una cosa que es normal y tú vas a África y transporta el agua de no sé cuántos kilómetros con bidones de plástico lo llevan a la espalda y un vaso de agua es como yo que sé un vaso de Coca-Cola o un elixir el agua una cosa que que es un bien común para todos allí es un artículo de lujo en África Patricio ¿cuáles son tus sueños antes de finalizar? yo mira te he traído una poesía a ti te gustan las poesías de Roxlox y además te escuché recitarla en la exposición de pintura de la galería del corte inglés y me encantó del sueño es de Roxlox que para mí es uno de los artículos de los poetas muy buenos y dice así el bosque se duerme y sueña el río no duerme canta por entre las sombras verdes el agua sonora pasa y va dejando en la orilla oscura manojos de espuma blanca yo voy en el fondo de una barca lleno los ojos de estrellas por la música del agua y llevo el río en el alma y llevo el bosque en el alma que bonito eso de Roxlox que bonito te escribís más aquí el programa bueno hasta eso no llevo el río en mis labios y llevo el bosque en el alma termina así esa sensación del paisaje que te da el poeta y como se ha embebido en él el agua las estrellas y el sueño porque es como un sueño está soñando el poeta despierto eso pienso que captar eso a través de la escritura y en la dicción es muy importante le voy a llevar esta poesía que le gusta a él cuando le traen espero que no sea la última porque vas a venir más veces podríamos hablar algún día sabes que me apetece muchísimo y lo hablamos una vez de protocolo porque ahora ya tenemos de invierno nos queda un mes y poco así que luego ya empezaremos con la fiesta con las gala podríamos hablar de protocolo porque tú eso sabes mucho también y lo debemos hablar de cómo comportarse porque me parece genial también y en esta bueno que ahora vemos la juventud muchos fallos de ese tipo que el comportamiento y todo que parece que le digo al todo y que a la gente se la trata todo el mundo de tú y parece que era todo igual y me da mucha rabia porque yo realmente siempre mi madre no me permitía que le dijera mira esa mujer no era mira esa señora sabe que daba igual el caro que tuviese o que tal yo pienso que podemos soltar podemos tutear con cariño con cariño está bien yo me gusta que los jóvenes tutean a los abuelos por ejemplo porque se concientizan también de la necesidad de comunicación que tienen los abuelos y si le dicen de tú o de usted es lo mismo pero yo también me quería así en una manera quizá un poco rigurosa que teníamos que siempre había que hablar de los adultos de usted que había que entrar a un sitio y decir tú entras a un sitio y la gente no te saluda pero ni si es cierto yo digo buenos días porque es una cosa de educación aunque tú digas en el tercero y yo no tenga una intimidad contigo pero si tú entras un día buenos días nadie te contesta y entras en un sitio público inclusive y dices buenos días hay otros que sí o una persona contesta y hay siete u ocho no hemos olvidado de eso no sé por qué que es tan bonito no lo sabe o sea que esta mañana mismo estaba en la fruta y un coche se ha parado ha abierto la puerta ha dejado la lata de coaco me imagino ya vacía en el bordillo de la acera a cerrar la puerta y ha seguido y digo pero por favor es que eso es ¿sabes? pero no centro de barbella centro de la venta no se puede hacer esa cosa ¿no? que de verdad y bueno es por la gente cuando conduce ¿no? es un desastre y eso es que ahora nosotros aquí estamos como más europeizados ¿no? que estamos sur-sur de España tú sabes que hemos entrado como a la cola de ciertas cosas lo que a nosotros nos ha ayudado es que ha habido siempre mucho público extranjero y hemos aprendido mucho de los alemanes que le recogen el papelito y lo meten en el bolso y cuando llegan a la casa lo tiran ¿no? o el papel de chicle esas son cosas que no después la gente también tiene que concientizarse que todo inmobiliario público lo pagamos nosotros o sea que es algo que está ahí porque nosotros lo mantenemos el ayuntamiento es el mediador y nosotros a través de los impuestos pagamos los bancos las comas de la basura los papeleras los lugares de hacer los ejercicios físicos vivimos en un lugar privilegiado que podemos salir andando desde tu casa a la plana en dos minutos y tienes para hacer tus ejercicios físicos mirando el mar eso es sumamente voy a decir también estar encantada que cambiamos de estas cosas lo vamos a contratar Patricio para que no no, 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 no si es así y es una amiga y aparte aparte de ser una buena persona política es un gran ser humano la conozco yo de que mucho antes que entrar estaba en la en el laboratorio de San Pedro en la ambulatoria de San Pedro y ahí la conocí yo así que fíjate los años que nos conocimos como María Ángela Patricio ¿algún matiz que quieras hacer antes de finalizar? yo ninguno agradecerte a ti y a Pepe que está ahí trabajando me he encontrado como en mi casa me encanta volver aquí porque tú sabes que en el principio fue en esta televisión era de San Pedro y me encuentro como muy conforme cuando llego aquí me encuentro bien me gusta me gusta cerrar contigo y te agradezco que me hayas invitado pues ya sabe que es tu casa te lo digo 20.000 veces hace falta y que cuando tú quieras nada más que tienes que venir y será bien recibido muchas gracias Patricia gracias Morino nos encanta de verdad eres una persona excepcional y mucha gente debería también aprender de tus modales y de tu exquisitez de la forma de actuar con todos gracias gracias a ti a ti